yo la verdad que ando super bien, bueno acá mi primer video de cactus juega John bajo 96, saben que me pueden decir cactus o también me pueden decir capo, pero bueno, hoy vamos a jugar mi primera partida, mi primer video de este canal, vamos a estar jugando skywars, así skywars solo acá en los servers de minecraft, vamos a jugar cubecraft a ver, acá cubecraft, ahí está, perfecto, espero que ande bien todo, espero que ande todo bien wifi, y bueno ahora en las partidas me voy a ir presentando voy a ir diciendo quien soy, a lo que va a ir dirigido a este canal, los juegos que voy a jugar y todo eso, como acá no es posible conectarse al mundo, ya estamos empezando bueno, ya estamos empezando mal bueno, este canal es muy nuevo, así que por favor suscríbanse y denle like a este video con mucho cariño para ustedes, porque es uno de mis primeros videos uno de mis, si, mi primer video, mi primer juego que estoy jugando ahora como saben, este canal obviamente va a ser dirigido así de videojuegos, va a ser para que andemos jugando ahora videojuegos y ustedes también me pueden decir en que juegos quieren que yo juegue y yo lo voy a jugar, ustedes me lo recomiendan le voy a andar diciendo para que juegos quieren que ande comentando y que juegos también quieren que ande jugando, grabando y todo eso bueno, vamos a empezar ahora si más a lo que quería este video lo que se dirige este video, que es jugar, si, unos skywars si, unos skywars solo, ay, y esto vamos, ¿por qué no se conecta? bueno, ahí está, ya estaba asustando, vuelta ya dijeron que ya no andaba el wifi bueno, vamos, ay, no, la tienda se abrió vamos a empezar a jugar la partida pero ¿por qué se abrió la tienda? ahí está, vamos a empezar jugando una partida de skywars solo este, bueno, acá, skywars solo, espero que salga todo bien y bueno, acá está, acá entré bueno, vamos a jugar en este mapa acá, ya empieza 9, 8, 7 soy medio banco jugando, bueno, más o menos soy gamer, soy un cactus gamer pero yo no soy tan bueno jugando vamos a hacer lo que se pueda bueno, vamos a empezar luchando acá espero que salga todo bien esta partida espero que ya no muera el primer segundo como me pasa siempre en skywars a mí acá esto, dale, rápido, rápido ok, esto como que no me sirve para nada pero bueno, ahora tiro todo yo primero luteo y después nos encargamos de tirar todo bien, esto a la basura esto me lo pongo y esto me lo pongo, esto me lo pongo esto de acá, bueno, eso por ahí esto de acá bueno, sí, así está bastante cómodo así está bien y esto por acá ahí, ahí está bueno, gente, así ya estamos listos para la pelea, ya podría ir a ver vamos a arrancar por, sí, vamos a arrancar por esta isla a ver, ah, no, pero ya se está yendo ok, entonces vamos a arrancar por la isla del medio ok, vamos a ir empezando así por acá a ver, espero que me salga bien esto no, lo estoy haciendo bastante lento no, mejor ni lo intento, mejor ni lo intento bueno, a ver, qué onda hay gente por acá sí, hay bastante gente pero vamos a seguir un poquito más con la duda y ya pongo el salto acá yo imagino que me caí ahí iba a ser bastante estúpido bastante gracioso ay, acá están todos en la pelea me a uno, me a uno, me a uno, me a uno, me a uno ay, no, 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 no no, 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 mejor no no me a uno ah, este sí, este sí este está bastante inocente pero por favor ¿qué haces? no, tiene una espada encantada no, 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 no me meto ¿sabes qué? nunca me metí nunca me metí para, ¿por qué para? ¿por qué para? por mí, para no pares, no pares no pares de correr ay, casi me tiró, casi me tiró ok, ese me defendió ese me defendió ese es pana, ese es pana, ese es pana ok, tenemos un pana, tenemos un pana tres jugadores, ahí nomás ¿en serio? tres jugadores bueno, yo me aprovecho me voy a un poquito está viniendo, está viniendo ese está viniendo ese está viniendo ese ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? no, 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 no le queda muy poca vida le queda muy poca vida le queda muy poca vida ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? no, me quedé sin flechas me quedé sin flechas a ver, me voy a tomar uy, amigo, esto está empezando bien, ¿eh? empezamos medio potente ay, queda este este pana me ayudó toda la partida y vamos a tener que pelear, ¿es en serio? dale, vení, vení, vení vení, vení, estúpido ¡estúpido, no! no, 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 no me está ganando, me está ganando me está ganando me está ganando me está ganando no, no, no ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? no, yo voy a poner la telaraña justo antes de caerme para, no sé al menos intentar sobrevivir ay, pero no se pudo bueno, vamos a jugar otra partida, gente vamos a jugar otra portidita sí, sí vamos a ver si en esta nos va mejor porque la verdad en otra no estuvo muy muy buena, la verdad fue medio mala, pero bueno ah, para, ¿a dónde me fui? acá acá, ya está la verdad que estoy hablando de un trato nervioso por eso me estoy grabando porque es que es mi primer video mi primer gameplay de este canal y espero que este canal este, salga todo bien y acuérdense que los juegos que me tienen que decir lo podéis comentar tranquilamente y también acuérdense de suscribirse y darle like a este video bueno, a ver a ver si puedo ir de acá ah, sí, acabo de subir muchos videos de gameplay principalmente sí ahora que estoy más o más que nada en vacaciones voy a subir principalmente sí, casi todos los días si voy a decir día a semana o fin de semana pero casi todos los días este bueno, casi todos los días voy a andar subiendo videos y más si ustedes me dicen qué día quiere que suba así que por eso me gustaría decir que activen la campanita de notificaciones acá se queda a venir alguien si quiere aprovechar de que estoy acá luteando mira alguien, alguien, alguien alguien, ¿qué haces? ah, no, no, no está ahí ok, está ahí tranquilo no creo que haga nada ¡Ey! ¡Huevos! 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 uy, eso fue medio turbio ¡Uy! ¡No lo puedo creer! ¿Qué? qué estúpido bueno, más que nada no lo tiré se tiró solamente le tiró unos huevos y ya se tiró ah, bueno no puede ser bueno acá vamos a ir destruyendo ¿y este? ¿y este qué onda? ¿y este qué onda? ¿y este qué onda? no sé si está de atrás viendo por atrás o de frente pero bueno lo mato la esquina de guerra la verdad ay, ay, ay cuatro corazones cuatro corazones dos, cinco dos, cero vení para acá ¿qué haces eso estúpido? ya está te moriste te moriste listo listo yo estoy jugando bastante bien esta partida bueno, igual solo solo me te ha dado y digo que estoy jugando bastante bien pero bueno es una buena señal es una buena señal de que estamos empezando bien no, lo que al deseador de jugadores no me sirve para nada y agarré la flecha por las dudas que en algún momento tenga arco por las dudas ay, salió el chat cualquiera bueno creo que viene más gente creo que viene más gente me pareció estoy flasheando pareció pareció a ver no pero ¿pero qué? es pato horneado más o menos amigo, tiene la misma aquí que pato horneado ay, no, no, no tiene arco tiene arco muy peligroso que vaya a correr ay, no, no, no ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo todo mal estoy haciendo todo mal no, no, no ahí viene ahí viene ahí viene estúpido no, no, no ¿qué haces? te tiro te tiro te tiro oh, no lo tiré no lo puedo creer no me lo puedo creer amigo lo tiré lo tiré lo tiré lo tiré ok, bien, bien, bien acá lo tiré rápido bueno, hay dos panes pero bueno lo tiré rápido cojo acá un poquito y quiero solamente contra él what the fuck ya al toque ya al toque amigos ya al toque somos dos jugadores no lo puedo creer y bueno se da cuenta que estoy yendo por lo visto no se está dando cuenta que estoy yendo por suerte espero que no me ataque ahora con una flecha el arco no, está está ahí como no, si no está como bajo tierra ¿no? no, recién estuvo bajo la tierra ah, por ahí por ahí what the fuck bueno él hace eso yo también hago esto simplemente para defenderme las flechas le hago esto tuxo ¿y qué hace? ¿y qué hace? no tengo arco qué inútil que soy acá ya no hubiera capaz ya hubiera empezado la guerra y este se ve que tampoco tiene arco si no yo me hubiera retirado a ver a ver qué pienso hacer a ver qué pienso hacer este inútil ay tengo que tengo que arriesgarme gente tengo que tirarme gente no, pero así así no me puedo tirar ni en pedo me re muero me re muero bueno, no sé gente ¿usted qué dice? ¿me tiro? o construyo hasta allá construyo lo más cercano hasta allá en medio yo, eh acá acá me tengo que arriesgar y tirarme ahí, eh se puede se puede se puede ok, ok, ok se puede se pudo se pudo se pudo se pudo y ahora tengo que matar ahora tengo que matar por favor no muere saca Cantus 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 por favor Cantus por favor Cantus ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡No puede ser gente! ¡Acá vamos a ganar una partida! ¡Acá vamos a ganar una partida! ¡Vamos gente! En el primer video que subo En el primer gameplay que hago, ya ganamos una partida Bueno, esto es muy buena señal Estoy muy contento gente, muy contento y muy Se me da de muy nervioso a la vez Y bueno chicos, yo diría que ya puedo ir dejando el video hasta acá Porque siento que en algún momento se me corta Porque sin querer Le puse 10 minutos de grabación A esto de la play, al J Factory Y bueno, siento que pronto Ya se corta, creo que llevamos como 8 minutos Por ahí, así que bueno gente Yo me voy despidiendo, chau y nos vemos En el próximo video, chau